Excelente, bueno, atención, ¿está nerviosa o está tranquila? Un poquito nerviosa. Jurado, por favor, no sea tan serio. No, no tan serio, una sonrisa para que ella esté más tranquila. Ella es María Victoria Muñoz y nos canta... Tu falta de querer. María Victoria Muñoz, 26 años de Peña Lole, nos dice que ella canta como... Con la Ferte. ¡Gracias! Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué no gané. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Esa fue la interpretación de tu falta de querer de María Victoria Muñoz, de 26 años, de Peña Lole. Gracias María Victoria. Bueno, es importante que el jurado, en este caso, Leandro Martínez, de su parecer o si quiere hacerle alguna pregunta, por favor, está todo permitido en este festival matinal. Qué gusto María Victoria. Primero, siempre quise ser jurado, perdón, presidente del jurado. Muy bien, Leandro. Estoy cumpliendo uno de mis sueños. Sí, acá, mira, en este programa cumplimos los sueños. Todos los sueños. Si quiere tener más trillizos, lo podemos hacer aquí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Aquí mismo. María Victoria, primero, todo mi respeto para una persona que canta en las micros. Es un trabajo bastante digno, donde la gente a veces no pone atención en el artista que está interpretando, sin embargo, el coraje tuyo te hace estar ahí. Bueno, en relación a cómo canta Mola Fer, hay varios puntitos que quisiera decir. Tus ojos tienen que siempre proyectar, están cerrados o mirando hacia el suelo. Los ojos son los vidrios del alma, por lo tanto, si tú haces música, haces arte, tienes que proyectar lo que estás cantando. Qué bueno que lo elegimos presidente del jurado, porque usted... Habla lindo, ¿ah? O sea, que habla del corazón usted, ¿ah? Perdón, no he terminado. Segundo. Soy el presidente. Soy el presidente. Correcto. Segundo. La afinación estuvo en una constante destemplada, porque además las canciones de Mola Fer parten muy bajo y tienen unos agudos demasiado especiales. O sea, la colocación del sonido tiene que ser perfecta y correcta como ella lo hace. Cantas bien, pero a lo mejor habría que o bajar la tonalidad o cantar otro tipo de música que se ajuste a tu registo. El aplauso para María Victoria, que se atrevió a la excelente ante nosotros. Pase por allá, por allá, por la derecha. María Victoria representando a Peñalolén. Vamos y dice la música, sí. ¡Sí, sí! Oye, se ven bien, ¿ah? Les prego el festival y lo hacen ustedes. Próxima participación. Atención, señores y señores. Tiene solamente 13 años y viene de la comuna de Yuñoa. Ella es una artista muy apasionada que asegura que Mola Fer te le cambió la vida. Así es, dice que ella es la doble de Mola Fer te a través de las redes sociales. Además, nos cuenta... Ahí está la cámara. Perdón. Nos cuenta que su sueño algún día es verla en persona, Martín. Exactamente. La presentamos con este gran aplauso a Dominga González, que nos canta Tormento. Tiene 13 años solamente y viene de Yuñoa, de la comuna de Yuñoa. ¡Bienvenida, Dominga! Vamos a acompañar para ver si el micrófono está bien ubicado. ¿Le queda bien? Cuéntanos por qué... Ah, usted va a tomar el micrófono. Muy bien. Dominga, cuéntanos por qué siente que Mola Fer te le cambió la vida. Porque estaba en esa típica etapa de adolescente que, ¡ay, mi vida, me quiero morir, no me gusta! Te hace stand-up, ¿eh? Te hace como stand-up. Tiene 13 años. A ver, sí, sí, ya. Y después empecé a escuchar música de Lamón y vi su vida y dije, si ella tiene el talento y yo también tengo el talento de cantar, ¿por qué yo no puedo? Y ella puede. Y la empecé a escuchar y no, se volvió mi vida, Lamón. Oiga, ¿y usted vino solo o con alguien acá? ¿Con su mamá? Con mi mamá. ¿Otra su mamá? Ahí está. Muy joven su madre. ¿Cuántos años tiene su madre? Muy joven. 25. 25, ok. ¿Está preparada? Sí. ¿Nerviosa o tranquila? O sea, nerviosa, pero... Pero rico, ese nervio rico. ¿Por qué elijo Tormento? Porque es una canción que tiene mucho sentimiento, que creo que así se puede expresar muy bien. Perfecto, con solo 13 años recibimos a Dominga González. A miércoles. Representando Ñuñoa. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. A pesar de tu silencio, te quise más. Beso en el metro, fue todo tan violento. A veces tan frenético, me desespero. Yo presiento que tú volverás. Mi argumento, yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Ok, ella es Dominga González, de 13 años. ¡Aplausos, Dominga! Lo hizo espectacular también. ¡Tremenda voz, desplante! Pero lo que digamos nosotros, este aplauso del público, vale, pero vale más la palabra del jurado. Adelante, Hugo Valencia. A ver, Dominga. La verdad es que estoy sorprendido, y sorprendido para bien. Creo que una de las gracias de Emón Laferte es que es un artista tremendamente completa, más allá de su calidad vocal, en la puesta en escena, y sobre todo, la actitud en el escenario. Y si es por actitud, tú yo creo que tienes un futuro esplendoroso. Me encantó tu espectáculo hoy día. Dominga, lo hiciste muy, muy bien. Gracias. Quiero hacer una última pregunta. Las redes sociales están explotando en este minuto a tus 13 años. Hay alguien que te guste. Martín va a la pregunta al fondo de cómo puedes interpretar ese amor y ese desamor. Si es tener la experiencia. ¿Te interpreto bien, Martín? Correcto. Muchas gracias. O sea, no sé si es más por un hombre que me enamoró, si no yo creo que se la dedico a mi papá. ¿En verdad? Sí, a mi papá. Porque, ojalá le llegue. Mira qué lindo lo que dice. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ojalá que llegue? Porque disculpe que pregunté. ¿Qué le llegue? Está viendo la tele, supongo. Entonces, que le llegue. Ay, ojalá que llegue. No, que le llegue. Ah, su papá está acá. No, su papá está acá. Muchas gracias. Disculpa, disculpa la sordera y la animadora. No hay problema, sí. Muy amable, muchas gracias. Paso por acá.